Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente una jornada de ambiente muy tranquilo por la mañana con algunas nubes bajas que hemos amanecido y otras de tipo alto que ya nos van llegando, que nos envía esa borrasca Oscar. Hoy vamos a tener esos chubascos que podrían ser localmente fuertes, pero más restringidos al norte y al nordeste de Castilla y León. No esperamos que se acumulen tantos litros como ayer, aunque en estas zonas sí podríamos tener algunos acumulados importantes, en el resto de Castilla y León no, pero ayer sí que llegábamos casi a rozar esos 30 litros por metro cuadrado en la ciudad de Soria, nos quedábamos con 28,8 en Villalón de Campos, en Tierra de Campos, en Valladolid, superando casi esos 20 y llegando casi a esos 25 litros por metro cuadrado en el Burgo de Osma, superando los 20 en la ciudad de Ávila, casi 20 litros por metro cuadrado durante primeras horas de la tarde que se dieron esos chaparrones tormentosos y también en la ciudad de Palencia nos quedábamos con casi 20 litros por metro cuadrado. En Lubia, en Soria, también rozando esos 20 litros por metro cuadrado, sin embargo en otros puntos como en Almazán, precipitaciones muy escasas, este carácter tormentoso de esos chubascos que nos dejan en algunos puntos muchísima precipitación en poco tiempo y en otros escasa. Estos chubascos, como decíamos, esta tarde van a ir a menos, pero sí que los estamos teniendo ya en puntos especialmente del sistema ibérico hacia el nordeste crecen esas nubes de evolución que ya nos dejan las primeras precipitaciones, también en puntos del sistema central y como ven hacia el Bierzo en el noroeste las podríamos tener, de hecho tendremos algunos chubascos nuevamente aunque no los esperamos en la meseta. Sobre todo esa nubosidad de tipo alto que nos va enviando esa borrasca Oscar va a hacer que las condiciones cambien de cara a la jornada de mañana, tendremos precipitaciones pero serán más generalizadas durante esta tarde, a últimas horas de la tarde ya irán llegando nubes más compactas por el suroeste de la comunidad y también como ven por el suroeste del país. Esa borrasca relativa en superficie va a desaparecer y vean cómo se va a ir aproximando Oscar durante la jornada de hoy enviándonos esa nubosidad. Durante la madrugada ya nos llegará ese frente cálido, durante la madrugada dejándonos precipitaciones que irán barriendo de suroeste a nordeste y durante la jornada de mañana ese frente frío con esas precipitaciones que se darán mañana a lo largo de la jornada y tras él esa bajada de las temperaturas. De momento esa línea de inestabilidad hoy nos deja esas precipitaciones especialmente en el nordeste del país y por eso nos va a afectar más al nordeste de la comunidad. La precipitación acumulada prevista para la jornada de hoy se concentra especialmente en los sistemas montañosos pero sobre todo hacia el este en el sistema ibérico como estamos viendo que crecen esas nubes de evolución y que nos dejan ya esas primeras precipitaciones es donde se concentrarán la mayor parte también en puntos de las merindades tendremos algunas y como hemos visto hacia el Bierzo sin embargo en el sistema central las esperamos de forma más escasa. En la meseta hoy no las tendríamos. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología nos vuelve a poner en aviso durante esta tarde hasta última hora de la tarde por esas tormentas que podrían ser localmente fuertes acompañadas de fuertes rachas de viento y de granizo en el momento de la descarga y también por esas lluvias esas precipitaciones en forma de chubascos que podrían dejar localmente esos 20 litros por metro cuadrado en una hora nuevamente en la provincia de Burgos o en el sistema ibérico de la provincia de Soria. Las temperaturas máximas hoy fíjense que la aproximación de esa borrasca nos trae ese viento de sur, esa componente sur que lo que hace es que llegue esa temperatura más cálida, esa masa de aire más cálido sobre todo desde África así que las temperaturas van a ser más elevadas durante la jornada de hoy especialmente en el suroeste pero como ven también en las costas gallegas y en Asturias. Lo vamos a notar en la comunidad aunque esos ascensos serán leves estarán entre 1 y 3 grados más de los que registrábamos ayer. Así pues esta tarde tendremos esa inestabilidad sobre todo en zonas de montaña como hemos visto hacia el nordeste con esos chubascos y esas precipitaciones en forma de tormenta que podrían ser localmente fuertes sin embargo en el norte más débiles y también en el sistema central con esas temperaturas que se quedarán alrededor de los 25-26 grados de temperatura máxima en Palencia, en Valladolid o en Salamanca con esos 27 en Zamora, 23 en Soria, 25 en León o 24 en Segovia. Durante la jornada de mañana esas precipitaciones que ya de madrugada irán llegando por el suroeste irán barriendo de suroeste a nordeste del país así que esperamos una jornada lluviosa con esas precipitaciones avanzando de sur a norte que nos dejarán esas temperaturas algo más bajas y ese cielo mucho más cubierto aunque a su paso pues se irán abriendo claros como ven hacia Huelva y también en el extremo nordeste. Las temperaturas en torno a esos 20-26 grados de temperatura máxima, 28 todavía en Sevilla o en Badajoz, 27 en Zaragoza o 30 en San Sebastián o en Victoria debido a ese viento de componente sur que hará que se disparen las temperaturas en el Cantábrico más oriental. El miércoles en Castilla y León se presenta inestable sobre todo por esas precipitaciones pero serán en forma de lluvia que se darán a lo largo de la jornada. Irán viajando como hemos visto de suroeste a nordeste ya por la mañana durante la madrugada ya irán avanzando y durante la tarde nos irían abandonando pero sobre todo durante la jornada tendremos una jornada mucho más nubosa con temperaturas máximas que se quedarán más bajas, 19 grados de temperatura máxima en Ávila o en Segovia, 21 en León o en Soria con esos 23 en Zamora. Las mínimas como ven muy elevadas, no bajaremos de los 16 en Segovia esta noche o en Salamanca de los 15 en Burgos. En León tendremos esa jornada bastante nubosa durante todo el día con esos chubascos y esas tormentas sobre todo se podrían dar por la tarde en algunas zonas de montaña pero las precipitaciones serán regulares a lo largo de la jornada. Con esas temperaturas máximas algo más bajas, 25 grados de máxima en el Bierzo, 21 en la montaña Palentina, en la montaña de León perdón o en León con esas temperaturas mínimas alrededor de los 15 grados. No esperamos ninguna helada ni en zonas de montaña. En Burgos y en Palencia también esas precipitaciones generalizadas que irán llegando hacia el norte de Burgos ya por la tarde con esas temperaturas en torno a los 20-24 de máxima y las mínimas también alrededor de esos 15. En Soria y en Segovia también una jornada de ambiente nuboso con menos precipitaciones hacia Soria pero llegarán por el sur y si las esperamos en la sierra de Guadarrama hacia el sistema central de la provincia de Segovia con temperaturas 19 de máxima en Segovia, 21 en Soria con esas mínimas entre los 12 y los 14. En el sur sobre todo precipitaciones que serán más abundantes en el sur, en la vertiente sur sobre todo de las sierras del sur de Salamanca y del sur de Ávila. Irán viajando como hemos visto pero ya de madrugada se darán en esta zona con temperaturas máximas de 19 en Ávila o 22 en Alba de Tormes y esas mínimas en torno a los 14-16. En Valladolid y en Zamora también tendremos esas precipitaciones, ese día más nuboso, sobre todo esas precipitaciones serán más intensas, constantes y persistentes hacia el entorno de Sanabria y las temperaturas se quedarán alrededor de los 22 de máxima en Valladolid así que más bajas que las de hoy y 23 en Zamora, así como 21 en Sanabria, las mínimas sin muchos cambios pero llegando a esos 15 grados de temperatura mínima y no bajando tampoco. El jueves vuelve algo la inestabilidad pero sobre todo tendremos esas precipitaciones más débiles desde por la mañana y por la tarde en forma de chubascos y tormentas en zonas especialmente de montaña, temperaturas como ven que tienden a subir sobre todo las máximas, las mínimas sin cambios. El viernes también tendremos algunas precipitaciones aunque serán más dispersas y discretas, por la tarde se iría abriendo más el cielo y quedaría más despejado con temperaturas que también tienden a subir hacia el este, sin embargo en el oeste podrían bajar ligeramente, las mínimas se mantienen. Les recuerdo como siempre la cuenta de Twitter, también el correo electrónico, arroba tiempo ciltv o el tiempo arroba rtvcil.es por si quieren enviarnos sus fotos o vídeos. Y empezamos con esta espectacular imagen, esa célula convectiva que fotografiaba Ana María Herrero desde Cantalpino en Salamanca, sin duda se han ido dando durante toda la semana pasada pero ya nos van a ir abandonando esas células convectivas. Continuamos también con ese ambiente más estable pero con nubes de evolución que crecían en Cacabelos, en León, Fidel Ramón nos la compartía. También podemos apreciar esas cortinas de precipitación que caían sobre la ciudad de Ávila, desde Twitter nos la envía Óscar Ranlo y podemos ver en la siguiente imagen esos estratocúmulos cubriendo el cielo desde Monzón de Campos, en Palencia Jesús Pedro Rodríguez nos la envía. Por último nos despedimos con esa fabulosa imagen de ese sol tapándose por esas nubes más negras en Palacio de Aldea Señor, en Soria, enviada por Raúl Ojeda. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias.